Bienvenidos a todos, soy ZenPokeFan y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo muy especial porque en esta ocasión vamos a hablar de rumores de Pokémon Sol y Luna que se han se han filtrado hoy mismo, vale, en principio no son para nada 100% reales pero son muy curiosos de ver, el artículo donde aparecen estas, bueno, estos rumores lo tendréis en la descripción, vale, junto al canal de Charmy, porque estamos con Charmy aquí en llamada, hola, que me va a ayudar a comentar todo esto, venimos de su canal, vale en el que también hemos hecho un vídeo comentando otras 10, bueno, otras 10 posibles rumores, vale de Sol y Luna, así que también tendréis su canal pues por arriba, ya sabéis lo típico, vale así que hemos comentado unas muy, muy interesantes y vamos a empezar a comentar las que tenemos en este vídeo que también, telita, eh, ya hemos tenido mucho en el canal de Charmy, la verdad hemos tenido curvas, hemos tenido curvas, la verdad, muchas curvas, la verdad va a empezar por un tema candente, vamos a empezar directamente por la estatuilla rara ¿os acordáis de la estatuilla rara en X e Y? que era un, una especie de estatuilla que venenaba a un dios de, una región lejos de Kalos, algo así nos decían pues supuestamente este rumor dice que representará un Pokémon de tipo fantasma roca llamado Gigareki Gigareki, por los que no lo sepáis, es el nombre de uno de los legendarios que se filtró hace mucho tiempo, vale, y es algo Es más, se creía que era una mecánica del juego Sí, se dijo que podría ser una mecánica del juego, eh pero por lo que parece no ha sido así, así que probablemente probablemente sea un, un cuarto legendario supuestamente estaría, pues sería un Tiki gigante eh, un, una cosa aparte de, de los Tapus ya sabéis que están los Tapus, pues aparecería eh, Gigareki, que tiene una increíble animación de risa cuando batallas con él ni idea, vale, ni idea y se dice que es un Pokémon, el Pokémon más antiguo y es visto como un profesor en, en varias partes Se me ocurre una manera de asemejar al Gigareki con otros Pokémon ¿Cuál? Rey Gigas Sí, es que, eh, yo también pienso lo mismo, sí, sí, sí Han buscado asemejarse al, al Rey Gigas con los Reis, que serían los Tapus en vez de tres serían cuatro y luego tendríamos al Gigareki que sería el padre de ellos Yo creo que sí, yo, eh, totalmente de acuerdo, eh creo que sería algo parecido Yo creo que podría ser la mejor manera de, sobre todo, de vincularlo o asemejarlo a otros Pokémon para que lo entiendan Sí, siguiente punto Ojo que este también es interesante La Nintendo NX, la nueva consola, vale, que saldrá en 2017, creo, algo así Eh, será una doble consola, vale, será de portátil y sobremesa Eso es lo, la, la peculiaridad que tendría Pero, eh, lo que nos dice este rumor es que, eh, cuando salga en septiembre de 2017 habrá un juego con las dos regiones de Kalos y Alola Exclusivo simplemente para esta consola Además con los gráficos que comportaría en la NX y tal Exacto, con gráficos de NX100 Me imagino algo al estilo Colosseum XD, pero a lo grande Exacto, y que los gimnasios los tengamos en Kalos y que las islas y los Tapus y todo lo tengamos en Alola Sería algo bastante increíble A lo mejor una historia aparte, como nos lo hicieron en XD y tal, estaría muy guay Igual es una ampliación de... Mmm, sí, 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 sería muy guay Una ampliación de AZ Uff, cuidado con eso, eh, que ahí también nos metemos en unas curvas interesantes Siguiente punto Green Ninja for Marco Iris Lo hemos hablado en el, en el vídeo de Charmy Así que si no lo habéis visto, pasaros por el, por el suyo antes Eh, dicen que sería revelado por The Pokémon Company este 21 de Agosto O sea, estamos a día 15, quedan 6 días en principio Es decir, que en 6 días sabremos si, si por un casual sacan esto Sacan ese Green Ninja forma arco iris Sabemos que todo lo que hemos dicho aquí Sí Será verdad Probablemente sea verdad O por lo menos una gran parte Sí, 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 sí Increíble, además supongo que el forma arco iris sería el Green Ninja de Ash, ¿no? Eso... Sí, es más, lo comentamos Sí, es verdad, es verdad, más abajo Sí, sí, es verdad, es verdad Vale, ojo La familia de la Kazan forma Lola, ¿vale? Ojo La familia de la Kazan forma Lola será de tipo Lucha Ojo Que hay un fanar muy bueno por ahí de tipo Lucha que mola muchísimo Y me da gracia porque habla de la familia de él Ahí está Eso quiere decir que todas las formas anteriores también tendrán forma Lola Habrá cada variable Kazan serán de forma Lola Confirmado Bueno, confirmado A ver, supuestamente por el rumor Bueno, sí, ya nos entendemos con la palabra confirmado Y a la Kazan forma Lola podrá mega evolucionar Por lo tanto, mantendría el tipo Lucha Y su habilidad sería indefenso Por lo tanto, tendríamos que sería una de las mega evoluciones Que mega evolucionaría, pero de en forma Lola Ojo Y la habilidad indefenso Indefenso, cuidado, que no falla ningún movimiento, ¿eh? Increíble como tenga atajo cruzado Ojo Ah, atajo cruzado no, ¿cómo se llama, tío? Puño dinámico, eso, puño dinámico Puño dinámico Ya que lo pienso ¿Y la patada salto alta? Y la patada salto alta también podría ser Te ahorrarías los damage si fallas Sí, sí, sí Dependiendo de si lo... Sí, sí Si lo... Si lo aprende o no Ojo, siguiente punto La pulsera Z será un objeto clave en tu mochila Al seleccionarlo te permitirá añadir una mega piedra O un cristal Z No, y un cristal Z dentro Esto permitirá más estrategias locas Porque tu mega Pokémon Ahora podrá llevar objetos como lo hace Mega Rayquaza Locura máxima Esto, claro, es que realmente lo que quiere decir es que en la propia pulsera no meteremos la piedra activadora Si no meteremos la mega piedra en sí, es decir, si queremos mega evolucionar a... ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? La charizar Meteremos la charizarita Ahí está Y podemos meter a charizar con un pañuelo elegido con algo y ya ser eso la locura Más la pulsera Z Ahí está Y encima la pulsera Z con el 5 de ataque Imagínate un charizar X Nos estamos volviendo locos Nos estamos volviendo locos ¿Y en la ataque Z? Es que nos estamos volviendo locos Que encima sea un ataque Z de dragón físico Sería impresionante Eso ya es que eso sería una muerte destructiva Sería impresionante Bueno, imagínate el Mega Rayquaza haciendo el Mega Ataque Claro, claro Es que ¿Qué más necesitamos? Sí, 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 o sea Es que sería increíble A mí esto la verdad no me convence mucho Pero sí que es verdad que Mega Rayquaza se juega con el objeto y la mega piedra Y no hay excesivos problemas La verdad No, es fácil de pararle Y encima un Mega Rayquaza que lleva al Lifeord Que le potencia el ataque Sí, sí, sí Que eso es una bestia parda Te quita mucho daño pero lo puedes aguantar Es algo que la verdad Espero que lo hagan bien y no descompensen totalmente el juego Pero ojo Siguiente punto En el distrito que liderarás Tendrás una mansión batalla ligeramente mejorada Otro de los distritos tendrá a Ho O Lugia Dependiendo de la edición del juego O sea Nosotros tendremos una isla Supuestamente Claro, es que por liderarás Tienes que entender que ese distrito será nuestro Ahí está Tendremos un distrito propio En el que tendremos una mansión batalla Ligeramente mejorada A mí me molaría obviamente un frente No una mansión Porque la mansión Sí, la mansión era algo muy, muy, muy floja Lo bonito era el frente Ahí está Y no pide un frente como el de Esmeralda Sino como el de Oro y Plata Los remakes Que tenían un frente pues bastante chulo En una zona cerca de Ciudad Olivo Y la verdad es que estaba bastante guay A mí me gustó el del frente de batalla Que hubo en Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja Que lo escalabas tú Sí, vale La torre esa Sí, 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 es verdad La torre batalla Sí, sí, algo así No estaba mal, no estaba mal la verdad No estaba mal Me gustó Ojo, siguiente punto Interesante también, eh Todos los campeones De los juegos anteriores Podrán luchar contigo En el SSANE Volvemos a las referencias De primera, eh Primera generación Y el SSANE te llevará A los distintos distritos Por lo tanto Viajaríamos en el SSANE Para viajar a los diferentes distritos Y durante los trayectos Podríamos combatir Contra Lance Contra Cintia Contra Mirto Contra ¿Cómo se llama? La de XI Eh Dianta Contra Dianta O sea Con todos los campeones Contra Blue Eso ya sería increíble Si me meten a Blue Es que encima, claro Yo creo que si meterían campeones También meterían entrenadores míticos Y ya sabemos A quién nos tenemos que referir Uff Ojalá O sea Es que Imaginaos un combate contra Red En Sol y Luna Pero ojalá lo hagan En la cima del monte Ojalá 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 Eso sería increíble Si que hables con el en el distrito Te pegue los puntos suspensivos Desaparece Y de golpe te aparezca En el monte Tú vayas al monte Uff Me estoy imaginando Estoy variando ya Me estoy imaginando En fin Siguiente punto Greninja Forma Arcoiris Es técnicamente Greninja Forma Es pero con un nombre diferente Algo que se suponía Entre comillas Y la verdad Mola Pero con esto La vuelva Game Freak Se estaría contradiciendo Bueno es que ya se contradijo En su día ¿Por qué? Greninja Formas No aparecerá en ningún videojuego Ya Salió el Pokémon este El Picross Si salió Greninja salía Creo que era de las primeras states Del juego El Shuffle El Shuffle También me tiraron a Greninja Formas Entonces Curioso Yo en parte Creo y no creo En Game Freak Porque dijeron que no Pero apareció en diferentes juegos Lo que no sé Si se referían a juegos Totos de Pokémon Si 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 Ojo Siguiente punto Meowth conoce Paga Extra Movimiento que es característico Ah no Día de Pago Es verdad Es verdad Paga Extra es un movimiento De tipo De tipo siniestro ¿Vale? Obviamente como es la forma Lola Pues ahí está Con el OT a Lola ¿Vale? Que será distribuido mundialmente Con una Gloria Ball Un evento simple de Pikachu Que tendrá Ay de Pikachu de Meowth Que tendrá Paga Extra ¿No? Exacto Curioso Como sacaron por primera vez En Roza Que se daban un Bedlum Con la Metal Rosita Shiny Ahí está O sea En vez de conocer Día de Pago Que es el movimiento característico Pues Paga Extra Algo curioso Algo curioso Nada más Pero Ahí se viene Si ya tenemos Los 128 Pokémon A la actual 721 Que tenemos Significa que Octava generación Necesitaría introducir 151 Pokémon Para llegar A los 1000 Exactos ¿Qué significa eso? Tenemos 721 Pokémon Ahora mismo ¿Vale? 128 De octava generación Supuestamente Por este rumor Por lo tanto Faltarían 23 ¿Cuáles son esos 23? Dímelo Forma a Lola Ahí está Las 23 nuevas formas a Lola Crearían el total De 1000 Pokémon O sea Con esta generación Lleguemos a los 1000 Pokémon Algo increíble La verdad Algo increíble Yo flipo Que ya hayan tantos Pokémon De verdad Esto es una enfermedad De verdad Es increíble Pero bueno chicos Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo de rumores ¿Vale? Sé que lo hemos hecho en dos partes ¿Vale? Así que ya os he dicho Que durante todo el vídeo Tendréis las anotaciones Las tarjetas Cualquier cosa Para dirigiros al canal de Charmy Que hemos hablado de puntos También súper interesantes Y nada Dejo que se despide por ahí Pues Un placer estar aquí Con Zen La verdad Y nada Espero que os haya gustado No olvidéis vuestro like Suscribiros Si no lo estáis Y nada Yo me despido Así que Un saludo Porque fans ¡Gracias!